¿Lo tienen, Nico Máquez? Sí, basta. Sí, den vuelta. Uy, 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 Lali, ¿cuánto pusiste? Qué chiquito. ¿Cómo? Ocho. ¿Más fuerte? Ocho. Nico Máquez, ¿cuánto pusiste? Nueve. Señoras, señores, va a decir Carmen Barbieri. El número, entonces. Hay una correcta. Bueno, exacta. Correctísima. Exacta, señoras, señores. Señores, alguien se va a alzar con este. ¿Será que levanta este trofeo? Espero. Nico Máquez. A ver, puedo probar. No se puede tocar, es como la... Como el Martín Fierro. No, el Martín Fierro se toquetea. Lo tocó. O será para Lali González. Señoras, señores, ¿quién tendrá el trofeo, entonces? ¿Quién tendrá el trofeo, entonces, del campeón de los ocho escalones? Del Sol para los chicos, 2023. Mientras esperan por los musicales, allá y por la definición de los ocho escalones, que se viene Soledad y que se vienen los musicales. Allá todos, 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 levantan las manos. Levantan las manos y saludan al país. Sí, claro, en este Sol para los chicos. 2023. Lali, que puso ocho y que quiere el trofeo. Nico Máquez. Por favor, da vuelta, Lali, y mostrá ese ochito. Nico Máquez. Con nueve. Hay una exacta. Alguien gana con la correcta exacta. Será Lali, será Nico, será Nico, será Lali. La respuesta correcta es chiquitita, chiquitita, el ocho. ¡Lali González! ¡Lali González! ¡La ganadora! Muchísimas gracias, Lali González. Gracias, Nico Máquez. ¡Fuerte el aplauso! Para Juan, para Uti, para Toni. Muchísimas gracias, Toni. Muchas, muchas gracias. La verdad que yo vine a ganar y gané. Así que aguante, fuerza a los chicos y ustedes también. Y un placer para mí poder formar parte del evento de hoy, que es muy importante. Así que un cariño a la familia que nos están viendo y fuerza. Gracias, Lali. Gracias, gracias. ¡Rulo! Muchísimas gracias, Mariel. Dile Narda. Paula Trapani. Muchas gracias. Y por supuesto, agradecerles a Sancor Salud. Sancor Salud que presentó...